El mundo en peligro, todos pongan atención Podemos salvarlo, podemos rescatarlo Si todos luchan con amor El mundo en peligro, la vida en peligro Ponga ya la solución Si yo me compro un hito y tú me comprometes Cambiaremos esta situación ¿Qué pasa con el aire? Está sucio de verdad Por los contaminantes no podemos respirar Hoy vamos a aceptar nuestra responsabilidad Y a luchar por un aire mejor ¿Qué pasa con los bosques? Pueden desaparecer Están muy descuidados como todos pueden ver La naturaleza es nuestra madre de verdad Cuidemos mejor a mamá El mundo en peligro, todos pongan atención Podemos salvarlo, podemos rescatarlo Si todos luchan con amor El mundo en peligro, la vida en peligro Ponga ya la solución Si yo me comprometo y tú te comprometes Cambiaremos esta situación ¿Qué pasa con los mares y la vida que está ahí? Si no nos preocupamos dejará de existir Se muere poco a poco por la contaminación Detecamos esta destrucción Debemos cuestionarnos nuestra forma de vivir Porque lo que hacemos hoy afecta a nuestro porvenir Primero analicemos nuestra forma de pensar Para que el mundo pueda mejorar El mundo en peligro, todos pongan atención Podemos salvarlo, podemos rescatarlo Si todos luchan con amor Deseo que la vida en peligro Porque ya la solución Si yo me comprometo y tú te comprometes Cambiaremos esta situación Si yo me comprometo y tú te comprometes Cambiaremos esta situación Si yo me comprometo y tú te compromete Cambiaremos esta situación